Sí, muy buena noche, mi nombre es Carlos Morales desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno, invita a tu amiga, pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza, ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso, ey Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Ni aunque me tiren el ramo me caso, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembow pa' la gala, dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verlas, abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow, baby Cógelo easy, ya pasaste lo difícil Cógelo easy, olvidalo, no es difícil Ella me dice, quítame esta bella crisis Y yo le digo, dembow pa' la gala, dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verlas, abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembow Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso, ey DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose y como el caribe Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita A veces con la amiga corriendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, pa' la gala, dembow ¿Dónde están las baby? Por favor, estiman los flow Que yo quiero verlas, abajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembow Las solteras esta noche, ¿dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo, por eso Sal y perea, sal y perea, sal y perea, sal y perea El bloca, el bloca